Y el Latin Grammy es para... Raíz nunca me fui, Lila Downs, Niña Pastori y Soledad. ¡Gracias! Gracias a la academia, es nuestra segunda experiencia, las tres juntas, y es nuestro segundo Latin Grammy. Bueno, este es un claro ejemplo de que la unión hace la fuerza, de que estos encuentros culturales maravillosos son riqueza. Gracias, Sony, gracias a nuestras familias, a nuestros hijos, mucha gente trabajando detrás de esto. Gracias a los productores, a los compositores, gracias, Víctor, gracias, Campi, que no pudo venir. ¡Feliz! Estamos felices, y la verdad que hemos podido demostrar que tres mujeres juntas en un estudio somos muy fuertes. Pues, solo gracias por creer en la tradición de nuestros pueblos, de los rincones del mundo, que se siguen reinventando, nos seguimos reinventando. Y gracias por escuchar la música y creer en esta raíz que hemos hecho con todo nuestro corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias a mis dos compañeras. La verdad es que es realmente bonito, yo creo, lo que hacemos. Llevamos las raíces de nuestra tierra. Estoy feliz, pero bueno, a su vez no puedo dejar de acordarme de toda la gente de mi tierra, sobre todo de Valencia, que han sufrido, ahora una cosa con la dana muy fuerte, a todos los, bueno, los más desfobrecidos que han estado en esto, los más perjudicados. Un beso grande para toda esa gente, para toda la gente joven que ha estado pendiente y luchando. Somos un país solidario. Un beso a todos, mi gente de Valencia. Y este, la tindirán viva por ello. Muchísimas gracias, chicos. Venga, Víctor. Vamos. Bueno, muchas gracias a la Academia por este premio. Estoy súper orgulloso de estar ganando esta categoría de Mejor Álbum Folclórico. Para mí es un honor, de verdad. Gracias a mi familia. Gracias a Sony Music por confiar en mí para producir este álbum con mi compañero Campi, que no ha podido estar. Se lo dedico a él también. Y gracias a estas pedazos de tres maestras que me han abierto su corazón y las puertas de este álbum. Estamos muy, muy, muy felices. Muchas gracias. Gracias, Marina Carmona. Te quiero, te amo. ¡Hasta siempre! ¡Que viva España! ¡Que viva México! ¡Que viva Argentina! ¡Que viva Hispanoamérica! ¡Arriba el folclore!